hola buenos días les saluda jenny sánchez y hoy quiero compartir con ustedes cómo es que yo utilizo los huesos ya calcinados en un vídeo pasado yo les mostré que estaba quemando huesos son los huesos que salen de la cocina de mi cocina son huesos que usan de res de pollo de pescado este miren aquí ya están calcinados algunos dependiendo el grosor o qué tipo de hueso sea pues es más más poroso más este fácil de quebrar otros son un poquito más duros pero miren por ejemplo este es de pollo y vean se rompe con mucha facilidad se convierte en pues prácticamente en un polvito y miren aquí aquí tengo estos huesos que yo he ido buscando y por aquí tengo pues un martillo una bolsa y adentro voy poniendo ahí se alcanzan a ver los huesos y lo único que hago pues es así lo más fácil lo más rústico es irle golpeando 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 este tan finito como no lo quiera aquí ya tengo otros que ya los hice pedazos muy chiquitos mira algunos están ya casi polvo también van algunos pedacitos de carbón también los los trituros no pasa nada y luego claro usted lo puede triturar tanto como usted quiera este yo sé que probablemente no sea la mejor técnica pero bueno es lo que no funciona es lo que yo hago y este pues a cada quien lo que le funciona dará lo que sea mejor para para uno ya después que lo tengo ya triturado pues yo lo uso de muchas maneras simplemente puedo venir y ponerlo aquí entre la tierra esta tierra es tierra que estoy preparando pues para macetas para para sembrar plantas verdad y lo mezclo así yo siento que esté bueno hasta ahorita ninguna planta se me ha muerto por por usar esto verdad este al contrario yo siento que les beneficia muchísimo no soy química no soy una persona con mucha experiencia estoy aprendiendo pero sí he notado que al poner este tipo de ingredientes en las macetas la maceta no se aprieta este se mantiene muy suave la tierra y pues creo que eso es bueno para para las plantas y lo lo otro que hago también cuando ya lo tengo como les digo triturado pues simplemente ahorita les muestro como como es que yo lo pongo directo en la tierra miren vamos a voy a ponerle aquí un poquito a estas plantitas que trasplante hace poco son diferentes tipos de plantas son ornamentales comestibles medicinales tengo de todo aquí tengo un revoltijo y lo único que hago es que lo esparzo y luego hay perdón por ese dedo pues simplemente vengo y lo entierro así hay estas plantitas medio la quise sacar está le pongo más agua para que se recupere bueno y así y así lo hago en todas partes donde quiera yo esté a ponerles el hueso triturado sé que es muy benéfico para para las plantas y pues el resultado está ahí miren todo por ahí yo he puesto este a hueso triturado también he puesto caca de vaca caca de gallina etcétera y pues allá tengo les muestro de paso rápido tengo este cociendo frijoles ahí en mi estufa de leña y pues ahí puse más huesos que que yo había este juntado y pues bueno eso es lo que quise compartirles el día de hoy este si a alguien le sirve bueno pues ahí está la información claro siempre va a haber mejores maneras de hacer las cosas yo así es lo como lo he estado haciendo este desde hace ya mucho tiempo les quiero mostrar esta hermosa flor ahí no se deja ahí está la verdad no sé su nombre creo que se llama titonia pero no sé este que otro nombre tenga bueno lo que me importa es que está aquí en mi jardín que está hermosa y bueno este como les decía hacia alguien le sirve la información bueno pues este ahí está y pues es una manera más de reutilizar nuestros desperdicios y que todo eso todos esos huesos antes pues iban a la basura y hoy pues son reutilizados en beneficio de nuestras plantas bueno es todo lo que quería compartirles nos vemos la próxima gracias bendiciones